Show del mediodía. Qué bueno que estamos aquí, revisando los celulares, esperando nuestros turnos para participar del programa. Y seguimos aquí, revisando los celulares, a ver qué encontramos. Yoanga pasando por el frente de la cámara, como es natural, este es la telerealidad. ¡Ah, caramba! ¿Qué programa es este? Iván, es contigo el problema, mi hermano. Ah, mira, mira, que bien, los lentecitos. El celular, el micrófono, lo tienen en la mano ya. Yo estaba, estaba leyendo la fiesta del show del mediodía. ¿Dónde fue, Iván? ¿Dónde fue? Oh, en Rancho Don Soto. Yo estuve por ahí, mi hermano, qué lugar más hermoso. Mira, 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 mira qué cholería. Gracias a Momón, a Pedro Hernández, a toda la gente que hizo posible eso. Un gran encuentro. No solamente de las caras nuestras, sino de nuestros técnicos. Fundamentalmente, ven y se pone contentón. A Bení le fue muy bien. Le fue muy bien a Bení. Mira, él nada más. Ahí está nuestro director general y a su lado, nada más y nada menos. Muchos regalos llevó. Bigote y rookie. Muchos regalos llevó a Bení. Si yo me dio a dar cuenta que estaba bigote. Esta Sofía, Alvin. Caramba, tu bebé. Los caballos. Los maestros, los bebedores, los camareros. Tere, Tere, no se pierde una. Me dicen que Sansón acabó con todo. El fuerte Sansón y Dalila. Hubo, ay, Dios mío, ya yo no puedo comer. Yo no pude comer un poquito de cochinillo, pero lo otro, ¿cómo es que se llama? Que Momón lo hizo especial para nosotros. La otra carne. Una ternera. Una ternera. Una ternera, pero hecha de una manera muy especial. Son las cosas más ricas. Es como, 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 me explicaba Momón, como con manzana y después por una cosa rica, pero yo no puedo comer cosas de gracia. Gracias a la mano prodigiosa de Buche. Buche. Gracias a la mano prodigiosa de Buche, el cocinero. A Buche hay que cambiarle el nombre. No, está bien. No, es que lo conoce. No, es que Buche para cocinero, pega. Pero Buche, el cocinero, excelente. Es un director general de la policía, arribando. Ahí estuvo Navy Perez Sánchez. Navy Perez Sánchez. Nunca no pude ver, me fui antes. Nunca nos abandona. Para Luigi. Y en medio de todo, ahí se me ocurrió hacer una transmisión en vivo para el Pachae. Con nuestra unidad Live Connect, lo que hace la tecnología. Muy contento, Tabel. Gracias a todos. Luego, quiero agradecer también a Ramón Álvarez. Una estrella, Ramón, mi hermano. A Juan Oviedo. Juan Oviedo ni hablar. A Richard Ortiz. Richard otra estrella. A Joselito. Joselito. Al ministro de Defensa también que nos envió. Todavía tenemos unos artículos aquí. ¿Cómo? Envió el ministro, qué bueno. Que nos envió algunas cosas para regalarla a nuestros técnicos. Para devolver un poquito. Ah, más que bueno, los tres niños como que están pegando en este programa. Ah, Diego e Iván Matos. Pobre de los talentos. Diego, pero la pasamos muy bien. Mira, Rancho Don Soto es un lugar... No, eso es divino. Una cosa chula. Ahí los niños montaron caballos. Sofía se divirtió montando caballos y Alvin. Ah, pero llegaron a montar caballos. Sí, eh, eh. Ustedes que le coge un miedo a los caballos. Carlos de San Juan quiso subirse a un caballo y el propietario se lo prohibió. Caballo dijo que no. Caballo dijo que no. Caballo dijo que no. Caballo viejo, carajo. Que queda claro. Cuando el dueño de ese caballo vio que Carlos de San Juan iba para allá. No, no, no. Que queda claro que solamente yo y los niños montamos caballos. Ah, no, Rukin es un minete. Bueno, es de Bayaguana. Yo y los niños porque era una cosa para los niños. Para no maltratar el caballo. Para la gente como yo. Y para no maltratar el caballo. Para no maltratar el caballo. Entonces yo y los niños montamos caballos. Bueno, pero la pasamos muy bien ahí. Ya casi tenemos... No bien estamos aquí cuando ya hay guías comerciales.